Bueno, hola, soy José Pérez de Lama, también me llaman Osfa, y soy de jaquitectura.net. Y bueno, entonces sobre el espacio público, pues quizá, bueno, en principio el espacio público sería el que no es privado, pero aparte de eso, podríamos tener a lo mejor, o se me ocurren dos referencias, una sería la ciudad griega, y entonces el espacio público era un espacio de encuentro entre los ciudadanos, y un espacio político y de expresión, bueno, quizá esa dimensión de lo político en la que la gente se puede autoorganizar y decidir sobre su propia ciudad y sobre su propia organización. Y luego a lo mejor quizá tenemos la otra tradición del espacio moderno, el espacio público, en el cual pues hay esa aspiración a una democracia mucho más radical, ¿no?, de nuevo, bueno, el igualitarismo, que todos somos iguales en el espacio público, la libertad de expresión, la libertad política, también, por supuesto, un espacio de ocio y de encuentro, ¿no?, un espacio de libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá ahora mismo esa idea pues ha cambiado, ¿no?, posiblemente por el crecimiento de las ciudades, o la propia modernidad y luego la postmodernidad, y a lo mejor el espacio público pues se ha convertido en un espacio mucho más despersonalizado, mucho del espacio público tradicional, urbano, ¿no?, y cómo realmente esa posibilidad de hacer política o de organizarse está en otros lugares y, bueno, pues ha perdido un montón de... probablemente de... bueno, pues hay una crisis del espacio público, ¿no? Por un lado, posiblemente la calle ya no es tan relevante en muchos aspectos, aunque yo creo que lo sigue siendo, pero probablemente pues se han desplazado a otros sitios los centros de poder o de debate, quizá también tema de la democracia representativa, y que realmente pues ya los ciudadanos no se encuentran en el espacio público de una manera tan clara, ¿no?, aunque por supuesto siguen habiendo otras manifestaciones y otras formas de usar el espacio público que yo creo que siguen siendo interesantes, ¿no? Por otra parte, quizá han surgido nuevos espacios públicos, ¿no?, por lo que yo creo que es el espacio de los medios o internet en concreto, ¿no?, en el cual se manifiestan otras dimensiones de lo que antes entendíamos o idealmente, porque probablemente sería una cosa muy idealista tanto el espacio público que nos imaginamos en Grecia como el espacio público este ideal de la modernidad y de la sociedad industrial, ¿no? Los problemas, pues probablemente, no sé, tienen que ver con la sociedad de control o también con el control ya concreto del espacio, con la hipercodificación de los comportamientos, ¿no? Bueno, con cosas como la ordenanza cívica, que cada vez prohíben hacer más cosas, ¿no?, y lo que hacemos en el espacio público está cada vez más controlado, y también con esa idea de que la calle o que la gente ya se encuentra en otros sitios, se reúnen, y sitios como este tipo, bueno, está todo el tema de cómo los centros comerciales, sería un ejemplo paradigmático, están sustituyendo al espacio público, y ahí, pues, están todos los comportamientos y lo que se hace allí está enormemente mediado, pues, por la mercantilización o las burbujas turísticas, ¿no?, como de nuevo se mercantiliza enormemente el espacio público, o resorts, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digamos, a la idea de cómo lo cambiarías, pues, la verdad que no lo sé muy bien, pero nuestros experimentos tienen que ver con el cuarto tema que se plantea en la encuesta, de esa idea de los espacios híbridos y de las tecnologías, quizás no pensamos tanto como que eso sea la solución, pero que sí es una vía importante a investigar, y nuestra perspectiva en concreto era, partiendo, digamos, de cómo realmente han surgido espacios públicos muy interesantes en la última década, lo que sea en las redes sociales, otras formas de autoorganización, o unas organizaciones muy potentes, ¿no?, en el caso de los movimientos sociales o de la transformación política, pues, intentar ver cómo eso interactúa, cómo lo llevamos al espacio público, ¿no?, no mantener, digamos, como dos esferas completamente diferentes, como se pensaba al principio de la digitalización, ¿no?, cuando se hablaba del ciberespacio y cosas así, o el mundo virtual como un mundo completamente diferente, sino ver cómo, yo sé, los cuerpos, la ciudad, los espacios, interactúan con la información, con el pensamiento, con las redes, ¿no?, y tratar de investigar o de poner en práctica, de probar, de hacer verdaderamente cómo funciona eso, ¿no?, el modelo, pues, sería, yo qué sé, Seattle o sería el 3M, pero, bueno, otras maneras de encontrarse y ver cómo a través de las redes, ¿no?, o de Internet, de las tecnologías, de estas nuevas herramientas, ¿no?, que nos transforman a nosotros, transforman la ciudad, transforman el espacio, cómo repolitizar o darle contenido al espacio público, cómo reactivarlo de alguna manera, ¿no?, es que esa, pensemos que sea la única solución, pero creemos que hoy en día cualquier o la mayor parte de las actividades, pues, tienen que incorporar estas dimensiones, ¿no?, y quizás un poco, bueno, planteábamos antes el tema de los espacios del común o de los commons, y, bueno, nuestra experiencia en concreto con la Wikiplaza, que es este proyecto sobre un espacio público producido con la ayuda de las tecnologías, ¿no?, pues, hasta ahora ha tenido mucho que ver con, bueno, con crear comunidades que se apropian del espacio temporalmente en principio y que permiten a la ciudadanía, a la gente, a los que participan, apropiarse del espacio, darle contenido, usarlos de una manera muy intensa y, en cierto modo, nueva, y yo creo que por ahí esa reinvención del espacio público, darle nuevas intensidades, es una manera, bueno, importante de intervenir en la ciudad porque realmente sí que es un territorio de conflicto muy relevante, ¿no?, porque hay muchas otras maneras de aproximarse a las tecnologías, quizás las hegemónicas, que quizás, pues, refuerzan tanto lo que es la sociedad de control como, digamos, una producción de subjetividad muy controlada o muy, perdón, muy dirigida, ¿no?, y muy homogénea desde, pues, los medios de comunicación corporativa, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias.